Volaron las amarillas A la tiranana no, ya no cantarán alegre Los pájaros cadernales, árboles de la alabera Porque no han reverdecido Por eso calandres canten, o les apachirre el nido A la tiranana no, a la tiranana no Por eso calandres canten, o les apachirre el nido Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces una rosita, en las costas de Guerrero A la tiranana no, a la tiranana no Pareces una rosita, en las costas de Guerrero En la medianía del mar, suspiraba una ballena Y en el suspiro decía, el que la seca la llena A la tiranana no, a la tiranana no En el suspiro decía, el que la seca la llena Mi padre fue Gabilán, y yo nací pico pico Se comenta ratantán, donde quiera meto el pico A la tiranana no, a la tiranana no Todos en su despedida, pero como hasta ninguna Cuatro por cinco son veinte, dos por siete son veintiuno Cuatro por cinco son veinte, dos por siete son veintiuno Cuatro por cinco son veinte, dos por siete son veintiuno A la tiranana no, a la tiranana no ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.